¿Qué es el papel de la Fundación? También estamos acompañando a las administraciones y organizadores de los eventos porque cada vez que se fortalece la música vallenata, estamos fortaleciendo todo lo que representa a nivel nacional e internacional con esta música que hoy por hoy es ejemplo nacional e internacional.